Buenas tardes, gente de Dutton, el día de hoy estamos con el señor Enzo Fortuny, vamos a entrevistarlo para saber un poco más de él y él ha realizado trabajos desde ha hecho la voz de Inuyasha, el conocido Drake Parker. Bueno, iniciando la entrevista, ¿quién es Enzo Fortuny? Bueno, pues Enzo soy yo, soy actor, he hecho un poco de tele, de cine, de teatro, etcétera, pero mi fuerte es el mundo de la voz, el doblaje y la locución. Para la gente que no sabe qué es el doblaje, nos referimos al doblaje de voz, que es doblar las películas extranjeras, en su mayoría las películas de Estados Unidos que vienen en inglés y las doblamos al español. Pero no solo inglés, he doblado muchas cosas del japonés, muchos animes, como ya dijiste, Inuyasha, Sakura Car Captors, Naruto, etcétera, ¿no? Ok, ¿cómo comenzó su carrera como actor de doblaje? Mira, comenzó de una forma muy extraña y chistosa, sin querer, porque cuando yo era niño y vivía con mis papás, vivíamos al lado de, éramos vecinos de Héctor Bonilla, un actor muy, muy conocido aquí en México. Y el suegro de Héctor Bonilla es un hombre que siempre estuvo en el medio del doblaje. Finalmente el doblaje de voces es otra rama de la actuación, actuamos con la voz. Y entonces, en un verano, Héctor le dice a mis papás, oigan, para que no estén aquí fregando estos chamacos del diablo en este verano. Quieren que mi suegro se los lleve a tomar un curso de doblaje. Sí, yo decía, ¿doblaje de qué? ¿Doblaje de toallas? No tenía ni idea de qué era, la verdad, doblaje de... no entendía. Hasta que voy, tomó el curso, el taller, y pues ahí fue, ahí fue que empecé. Empezó como algo automático, por así decirlo, porque de niño realmente no estás como consciente de, ah, voy a doblar súper bien, voy a interpretar muy bien con la voz, porque quiero doblar a todos los chavillos, todas las caricaturas de ese momento. No soy un árbol parlante, pero ¿saben? Un buen amigo me dijo una vez, aunque la gente piense que eres un monstruo, o te llamen ogro, o un fracasado, no significa que lo seas. A lo mejor de niño, pues, tienes una buena dicción, o lees bien, ¿no? Porque acuérdate que cuando somos niños, de repente hablamos así, como barrido, no leemos bien, y nos escogieron a un grupo ahí como de cinco niños, y yo me imagino que nos escogieron porque leíamos bien, ¿no? A lo mejor interpretábamos un poco, y de ahí me empezaron a llamar para hacer radionovelas, no empecé con doblaje de voz con radionovelas, para la XCW, y este, y al poco tiempo empecé con el doblaje de voz. Mencionaba a Héctor Bonilla como uno de sus precursores en este caso, pero para usted, ¿quién sería el más grande, el que le dio como un, quien podría ser, a quien más admira de todos? Bueno, mira, hay muchos que admiro, pero quien me dio ese taller fue el suegro de Héctor Bonilla, don Fernando Álvarez, él es mi verdadero maestro, Fernando Álvarez, que es hijo de Sofía Álvarez, la actriz del cine mexicano, de la época de oro del cine mexicano, hubo una actriz que se llamó Sofía Álvarez, muy famosa, muy conocida. A lo mejor ya no lo ubicamos tanto por la generación en la que estamos, pero fue muy conocida doña Sofía Álvarez. Su hijo, Fernando Álvarez, suegro de Héctor Bonilla, es mi maestro. Y luego dentro del medio tengo muchos maestros, don Esteban Siller, que falleció hace dos años, hacía la voz de Gargamel en Los Pitufos, de Zambigotes, de muchos personajes. A don Francisco Colmenero, a Magda Giner, a Martín Soto, Arturo Mercado, en fin, hay mucha gente a la que he seguido y en los que me he inspirado para estar en este asunto. Y dentro del mundo del doblaje, ¿cuál fue su primer personaje que para usted representó un reto? El primero. Pues mira, yo creo que desde el primero, ¿no? Desde el primero, desde Skippy, que era una serie australiana de un cangurito. Yo era el dueño del cangurito. Pero como que siempre lo importante lleva a un doble reto. ¿Por qué? No sé. Bueno, me tocó doblar, respondiendo a tu pregunta, me tocó doblar así del niño malo de Toy Story. Nadie ha hecho un trasplante doble de cerebro con puenteo. Le pondremos esta cabeza. Dudo mucho que haya ido a la facultad de medicina. Lógicamente, pues tenía voz de niño, ¿no? En ese entonces. Claro. Doblé a Baby el Porquito Valiente, doblé a Ricky Ricón. Lo primero que doblé de anime fue a Yukito y a Yue en Sakura Cardcaptors. Entonces esos fueron los primeros personajes que tuvieron cierto grado de dificultad, por así decirlo. Y bueno, de toda su cartera de personajes que ha realizado, ¿cuál es el que más ha disfrutado hacer? ¿El que más le ha parecido el mejor? Es que también son muchos, ¿no? Cuando me preguntan, oye, un personaje es complicado, ¿no? Mínimo te tengo que decir tres. Te das de cuenta, Drake, de Drake y Josh, es súper divertido. Era bien complicado. Ahora que recuerdo tu pregunta anterior, Drake fue súper complicado doblarlo. Porque todo el tiempo, o gran parte del tiempo, estaba payaseando. Luego le daba la chiripiorca, por así decirlo. Y, ¡eh, eh, eh! ¡Josh! ¿Dónde estás, Josh? ¡eh, eh! Oye, tranquilo, viejo. Cada reacción, cada gritito, cada palabra suelta, hay que doblarlo, ¿no? Cada vez que mueve la boca, tú tienes que cubrir eso y aparte actuarlo. Entonces, pues Drake es uno de mis personajes preferidos. En cuanto a anime, lógicamente Inuyasha, para los fans del anime, Inuyasha es un personaje que... que... yo no entendía lo que iba a significar Inuyasha hasta que... hasta que empecé a viajar, a venir a este tipo de eventos, me di cuenta de lo que significaba Inuyasha para los fans. Y, pues, lógicamente, tú te encariñas con ese personaje, ¿no? Pero Inuyasha tiene tres facetas muy importantes. La amorosa, la chistosa y la de guerra, la de pelea. ¿Cierto? ¡Sí! Ok. ¿Cuál de las tres facetas quieren escuchar? Tus seguidores se encariñan con él, pues tú también te encariñas, ¿no? Inuyasha, Drake, Ron, de Ron Imparable, de Aquí Imposible, es un personaje que me fascina, ¿no? Es un personaje muy locochón. Complejo también. Ron diría algo así como... ¡Ay, Kim, apúrate, porque entra que nos está persiguiendo! ¡Buya! Es un personaje muy divertido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están algunos de los... de los... de los que más aprecio. ¿Y en el momento en el que a usted le entregan algún papel o empieza algún rol, ¿hay alguna preparación psicológica para usted en ese momento, cuando comienza el proyecto? Pues un día antes me voy al psiquiatra para... ¡No, no es cierto! Estoy muy... Estoy loco y... ¡No, no es cierto! Eh... No... Mira, nosotros los actores de doblaje... No es fácil hacer doblaje, ¿no? Mucha gente cree que es hacer vocecitas, cree que... me ha pasado, ¿no? Ayer, sin ir más lejos, dos, tres personas me dijeron, oye, pues yo quiero hacer voces. ¿Alguna vez he pensado...? Te lo dicen como si fuera, este... voy a poner un puesto de quesadillas, ¿no? Hasta poner un puesto de quesadillas tiene su preparación. ¿A qué voy con esto de preparación? Hay que estudiar. Hoy en día ya hay escuelas de doblaje. Hoy en día ya hay escuelas de doblaje. Lo más importante, lo más importante para hacer doblaje es la actuación. Y si eres actor, si estudiaste actuación, sin problema en la mañana puedes ir a doblar a Drake, a mediodía a Inuyasha y en la noche a Frodo. Y aunque los personajes son muy diferentes, pues tú ya sabes, como que en automático te pones el chip para doblar a tal personaje, ¿no? Y bueno, como última pregunta, de sus proyectos futuros o que se encuentran en este momento, ¿qué es lo que trae en este momento? Pues mira, este... Estoy doblando algunos videojuegos, pero es que de los videojuegos no nos dejan hablar mucho, por eso de la piratería nos traen... Incluso nos hacen firmar contratos de discreción, de no divulgaciones, exactamente. Entonces, este... Por ahí mejor estén atentos los videogamers a ver qué personajes me toca grabar en los videojuegos. La gente te ubica por los personajes conocidos, pero en la semana fui a grabar cosas para Discovery Channel que no son como muy conocidas. Estoy grabando una serie que se llama Minority Report, que ya le están pasando, subtitulada me parece. Ahí estoy empezando otra serie que se llama Turbo, que es una caricatura. En fin, todas las semanas estoy doblando una nueva serie para HBO, que es para aprender inglés, pero de una manera muy divertida, ¿no? Es la clásica serie de... Uno, one, dos, two... No, no, es muy divertida. Ahorita no me acuerdo el nombre de la serie, pero es para la cadena de HBO. Y bueno, pues afortunadamente todas las semanas estoy grabando diferentes proyectos. Bueno, por último, un saludo para la página de Dube Zone Latinoamérica. Hola a todos mis amigos de Dube Zone Latinoamérica. Les habla Enzo Fortuny, la voz de Drake, de Inuyasha, de Frodo, de Yukito, de Yue y de muchos personajes más. Les dejo un abrazo muy grande y seguramente conocen al personaje que les dice, oye, tranquilo viejo. Cuídense. Chau, chau. Bye. Chau, chau. Gracias por ver el video.